Muy buenas a todos, bienvenidos y más al canal. El Betis de Manuel Pellegrini disputa esta misma semana la Supercopa de España, las semifinales frente al FC Barcelona con la posibilidad de jugar la gran final el domingo del vencedor de esa otra semifinal entre Real Madrid y Valencia. Pero la verdadera noticia, la más relevante, la que ha traído más polémica o más opinión al respecto es la inminente salida de Alex Moreno a la Tombila. Y aquí, que siempre repasamos la actualidad verde y blanca, también vamos a repasarla y vamos a informar de todo al detalle, la cifra en la que se ha cerrado la operación, hablaremos del sustituto, la decisión, los porqués del movimiento y todo el detalle del tema de Alex y de la actualidad en general del Real Betis. ¡Vamos a ello! ¡Comenzamos! Como de costumbre, comenzamos con la pura actualidad del equipo, con la actualidad del Betis que viajó la pasada noche del lunes hacia Arabia y que ya este martes se ha ejercitado por la mañana en tierras árabes, con el objetivo, por supuesto, de afrontar de la mejor forma ese duelo contra el FC Barcelona a vida o muerte, a puerta grande o enfermería, o a la final o de vuelta para Sevilla. Recordemos esa convocatoria que no tiene Alex Moreno, del que después hablaremos, pero sí las novedades de Pola, Kuku y de Yusuf. Sabalí, el primero de ellos, sufrió una lesión muscular en el muslo frente al Manchester United, ya está disponible para Manuel Pellegrini, y Sabalí sufrió un ejince de tobillo frente al Athletic Club hace apenas una semana. Recibió un balonazo en el tobillo, se lo torció, y de ahí esas molestias que además lo obligaron a salir del partido sustituido por Héctor Rival. Sin embargo, el senegalés ya está recuperado y estará disponible para el ingeniero para esta Supercopa de España. De hecho, tiene bastantes posibilidades de ser el titular en la banda derecha y Juan Miranda en la izquierda. ¿Quién es? Duda, sobre todo para la semifinal, para el primer partido, es Joaquín Sánchez, que sufre unas molestias en el sóleo. Hoy martes no ha entrenado con el equipo, ha estado en la charla, pero luego se ha retirado para hacer ejercicio individual con los oficios, y tendremos esa duda. Para una hipotética final sí tiene la posibilidad de llegar, de hecho todavía no está descartado para la semifinal, pero tiene esas molestias que sabemos que a su edad se pueden alargar un poquito más. Veremos en qué queda todo, y si vuelvan los entrenamientos, bueno, el que queda este miércoles. Y este miércoles será a las 4 y media de la tarde la rueda de prensa de Manuel Pellegrini, que estará acompañado por Luis Felipe. Hay una especie de norma no escrita que el futbolista que en este tipo de partidos se acompaña el entrenador, a posteriori es titular. Por ende, entendemos que el interlo-brasileño partirá en el eje de la zaga, seguramente acompañado de Germán Petzela. Otro dato interesante, el Betis jugará esta Supercopa de España, estas semifinales. En principio, ocupando la cuarta plaza de la clasificación liguera, después de su victoria en Vallecas, la derrota del Atlético de Madrid en el Guardia Metropolitano, y el empate a cero entre Athletic Club y Club Atlético Osasuna en San Mames, lo cual es un verdadero privilegio. Este fin de semana hay liga, juegan el resto de equipos, excepto los que participan, por supuesto, en la Supercopa. Lo más lógico sería que el Betis perdiera esa plaza, pero ya recuperará ese partido que tiene atrasado, que será contra el FC Barcelona. Vamos a ver qué hacen los rivales directos. El Betis, si juega la final, este fin de semana estará en Arabia, y si no, de vuelta a Sevilla para preparar ya los octavos de final de la Copa del Rey, que serán la semana que viene frente al Club Atlético Osasuna, porque además se avecina un mes de enero muy interesante. La Copa del Rey se juega prácticamente entera, se va superando rondas. Octavos, cuartos y a la semi sí que se juegan a principios de febrero, y cómo no, el transcurso de la liga. El Betis tiene que ir a Cornellà, recibe también al FC Barcelona a principios de febrero, y tiene un calendario bastante comprimido y bastante complicado. Otra de las noticias más interesantes de las últimas horas, el Sporting de Braga portugués quiere romper la cesión que tiene de Diego Lainez, el futbolista que pertenece al Real Betis. El club portugués tiene una opción de compra opcional de unos 7 millones de euros por Lainez, que obviamente no va a querer ejercer la del mal rendimiento del mexicano, que apenas ha tenido oportunidades, no ha tenido relevancia alguna en el conjunto luso, y lo más probable es que vuelva al Betis. Un Betis que entiendo que le buscará una nueva cesión. El Betis le renuevo este mismo verano antes de dejarle salir al Sporting de Braga cedido, tiene contrato hasta 2025, pero el Pellegrini ya vimos que apenas cuenta con él, no está mostrando un rendimiento acorde a un conjunto de Europa League, ni muchísimo menos, así que veremos también qué destino busca Diego Lainez. No se descarta, entiendo, que una posible vuelta a su país, donde sí que tiene más cartel que en Europa, pues bueno, lógico, dado el rendimiento que ha ofrecido, y veremos qué sucede en los próximos días. Pero la noticia es esa, el Sporting de Braga está dispuesto a romper la cesión con Diego Lainez. Una vez repasada por encima la actualidad del Betis, que tampoco tiene mucho más, más allá de la recuperación de Sabalí, de Paul, la baja de Joaquín, y que al fin y al cabo juega esta semana a la Supercopa de España, nos metemos de lleno con lo de Alex Moreno, con la historia al completo, y con el transcurso que puede seguir teniendo respecto a los sustitutos, y la cifra en la que se va a cerrar, si no es que está cerrada ya la operación. Recordemos en verano lo que sucedió con Alex, que tenía un acuerdo con el Nottingham Forest, que en realidad tampoco terminaba de convencer ni al futbolista el proyecto, ni al Betis la venta. Iban a ser, si no recuerdo mal, unos 12 o 11 millones de euros, y finalmente no se acabó dando. Luego, pues bueno, vimos el problema con las inscripciones, pero se quedó Alex Moreno en el Betis. ¿Qué ha sucedido en este mercado de invierno? Bueno, hace unos meses, Emery fue fichado por el Aston Villa, y ha sido quien ha convencido a Alex para ir a la Premier League, que por supuesto es un escaparate sensacional a nivel deportivo, y económicamente está a años luz de la Liga. Partiendo de esa base, y también por supuesto de que el Betis tiene la urgencia absoluta de vender, se ha llevado a cabo esta operación, en la que Alex Moreno recalará en el Aston Villa de una Emery, por 13,5 millones fijos, más 1,5 millones en variables de fácil cumplimiento, como podría ser permanecer en primera, alcanzar una determinada ronda en alguna copa, etcétera, etcétera. Son ejemplos, pero 1,5 de fácil cumplimiento. Sabemos que en este tipo de movimientos, o mejor dicho, en todo el mundo de los fichajes, hay tres partes, el club que vende, el club que compra, y el jugador. Comencemos por el club que vende, el Betis, tenía la obligación, por supuesto, de vender a futbolistas, está en una situación económica muy, muy delicada, y de esta forma ingresará 13 millones y medio, más 1,5 en variable. Una cifra que para algunos puede ser baja, pero que ayudará considerablemente a la economía del club. No significa que esto vaya a equilibrarle directamente el límite salarial, porque no lo hace, pero sí le va a ayudar. No podemos obviar todas las dificultades que tuvo la entidad heliopolitana este pasado verano. Obviamente, si hasta el último día hay problemas para escribir, si se habla incluso de la venta de William José, porque el límite salarial estaba demasiado sobrepasado, pues ahora con una venta de 15 millones no se va a solucionar todo, ni mucho menos. Pero sí ayuda. En el caso de la Tombila, quería a Alex Moreno, Unai Emery lo quería a toda costa y le ha convencido. Y vamos con la parte del futbolista, que obviamente está en sus últimos años de carrera, tiene 29 años y que va a ver cómo se triplica su salario en un contrato, según algunas informaciones de Inglaterra, de tres años y medio. Era, por supuesto, una oportunidad irrechazable para Alex Moreno, que como no ha mostrado su predisposición al Betis para salir. No quiero decir con esto que el Betis se haya sentido presionado por Alex, pero sí, conociendo las dificultades económicas del club, en principio rechaza una oferta de 12 millones más variables, aumentó un poquito ahora hasta los 13 millones y medio más 1,5 y se ha quedado en esa cifra. Recordemos que Alex le caló en el Betis en el año 2019 por 7 millones, dos clasificaciones europeas, el título de la Copa del Rey y ahora el Betis consigue esa plusvalía de, bueno, unos 7 millones de euros porque lo va a vender por un poquito más del doble por un jugador pues por el que ya yo creo que no iba a dar mucho más. Sí va a dar el buen rendimiento que estaba dando pero que no va a elevar ese nivel y es una buena oportunidad para venderlo. Sin lugar a dudas, lo peor de todo, el contexto, que es el momento de la venta en pleno enero con un mercado de laterales e izquierdos difícil y también con el tema del sustituto. Es obvio que si el Betis tiene problemas económicos muy graves, no va a vender a un futbolista por 15 millones para traer a otro por 10. La única forma de solventar esos problemas económicos es ofreciendo traspasos a otros equipos, dejando de salir futbolistas por una buena cantidad de dinero como por ejemplo son esos 15 millones o bien han sido 16, 17 millones y firmar a otro futbolista que intente igual el rendimiento de Alex pues libre o por una cantidad muy baja. Si no, lógicamente no tendría sentido. Por ejemplo, dejar salir a Alex por 15 y fichar a Fran García por 10. No tiene ni pies ni cabeza. La única forma es vender a un precio, comprar por un precio inferior a lo que ha dejado salir un futbolista y que el rendimiento deportivo continúe. No hay otra solución sobre todo a niveles de ventas y a nivel deportivo para salir de esta situación económica. A raíz de ahí los nombres que han salido Fran García y Aquieme descartados es absolutamente imposible sacar a un futbolista titular de ningún equipo sin pagar un traspaso que es lo que el Betis no puede hacer y el perfil del jugador que vendrá yo creo honestamente que para el aficionado va a ser un tanto decepcionante porque lo más normal lo más lógico es que sea un futbolista que en su equipo no cuenta que no está teniendo minutos que es suplente de otro jugador y que va a conseguir una cesión al Betis para poder demostrar su nivel para tener minutos y para tener continuidad. Ahí entramos con posibles sesiones con opciones a compra obligatorias en verano algo que el Betis entiendo que también va a tener complicado llevar a cabo. También hablamos de sesiones sin opción a compra jugadores bueno que después de fichar una hora con esa cesión sin opción a compra queden libres en junio y puedes intercambiar primero una cesión sin opción a compra de X futbolistas y luego ya tener cerrado a otro para velano que sea el verdadero sustituto de Alex en fin hay diferentes variables que puede realizar Antonio Cordón para sustituir a Alex Moreno lo que es seguro es que no será nada fácil que el futbolista que llegue a Leópolis iguale o se aproxime al nivel de Alex que indudablemente era uno de los futbolistas más importantes para Manuel Pellegrini un verdadero filón en el costado izquierdo aportando también competitividad siendo bastante sólido defensivamente creciendo mucho en esa faceta pero claro no van a pagar 15 ni 20 millones por un jugador suplente por un jugador que no cuente lo más normal es que tenga que salir uno de los jugadores importantes y ahora el verdadero desafío del Betis está en firmar a otro futbolista por un precio infinitamente menor y que iguale el rendimiento del bueno de Alex desde mi punto de vista el perfil que más me encaja dentro de todos los que hemos comentado es Matías Viña lateral uruguayo de la Roma de 25 años que llegó procedente de Palmeiras y que como orillo no está teniendo continuidad de ninguna en lateral izquierdo la Roma juega con línea de 5 atrás juega con carrileros y ahí el uruguayo no está encajando en absoluto a partir de ahí pues sí yo creo que podría encajar una cesión sin opción a compra se rumorea que la Roma sí quiere opción a compra obligatoria para bueno recoger algo de dinero de un futbolista con el que no cuenta pero yo creo que el Betis va a intentar a toda costa la cesión sin opción a compra para reforzar esa posición y tener un sustituto pues eso que ha ofrecido un nivel determinado en algún momento de su carrera que ahora está en horas bajas y que está buscando un destino interesante y el Betis lógicamente lo es lo que no puede hacer en ningún caso el club verde y blanco es pagar 7, 10 o 12 millones por un sustituto para Alex Moreno ya digo Matías Viña 25 años ha sido internacional con Uruguay no cuenta para Mourinho y creo que es la opción más interesante y además y esto es información una de las opciones que tiene el Betis sobre la mesa veremos si Antonio Cordón se saca unas de la manga de latinoamericanos pero necesita rendimiento inmediato y no sé si en ese mercado lo va a poder encontrar en fin seguramente tendremos debate tendremos opiniones incluso un poquito de polémica con todo esto de Alex Moreno que abandona el Betis después de un año y medio espectacular de rendir a un nivel sensacional y dejando más plusvalía en el club me podéis dejar en comentarios vuestra opinión sobre la venta posibles sustitutos y lo que vosotros pensáis sobre el tema pero la realidad es que el Betis económicamente está como está y alguna salida iba a llegar en algún momento nos vemos en la previa de la Supercopa de España porque se vienen curvas se vienen partidos importantes partidos interesantes y aquí estaremos para analizarlo absolutamente todo hasta aquí el vídeo de hoy como siempre os digo dejad un like si os ha gustado suscribáis si no lo estáis y nos vemos en la próxima